Pero hay ocho razones en un estudio muy reciente, son las ocho razones principales, del por qué las parejas se separan. Una de ellas es la infidelidad, y eso fue lo que te ocurrió. Es la primera, sí, es la primera. Es la primera, es la primera, claro lo que pasa es que yo no, yo no, que nada, tú sigues hablando estábamos. Bueno, eso vine, ya. Pero mira, lo que pasa es que yo no sabía que me estaban siendo infiel, pues yo me enteré después de ella, se separaba. Ah, ¿no fue el motivo de la separación? No, pues él me dijo que se quería ir de la casa, así como de la noche a la mañana, habíamos cumplido un año más casado, así celebrando. ¿Un año? Un año, y él te dice, me quiero irte a la casa, y para ti fue así como, ¿de qué me estás hablando? Claro, lo que pasa es que él se puso como raro, después de que llegamos del aniversario de matrimonio, empezó como raro. ¿Al año de matrimonio? O sea, en el año fueron a celebrar, lo pasaron bien, llegaron y comieron, y él llegó extraño. Ay, llegó extraño, llegó raro, y claro, como nunca habíamos estado así, nunca habíamos estado como... ¿La celebración del año fue contigo? Ah, sí, porque no, conmigo, no, conmigo, 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 en la playa, Pichilemu, ahí, hermoso. Y yo creo que yo he sido bastante disbaracho en este proceso de separación, y yo me fui al psicólogo. Cuando yo entendí que algo estaba raro, yo pedí a mi psicólogo, don Edmundo Campuzano, que le mandó un besito, y le cuento todo este panorama. Y él me dice, me dijo, te voy a decir lo más duro que le podría decir a alguien. Me dijo, él ya tomó una decisión. Me dijo, lo que está haciendo con todo esto es que la tomes tú, porque no quiere la responsabilidad de la separación. Me dijo, no hay nada que puedas hacer, Pomela. Nada. ¿Pero por qué? ¿Porque él ya sabía algo o con los antecedentes que tú le entregaste? Claro, los antecedentes que él estaba entregando, de lo que él... ¿No quién le haya ido a hablar? No, no, porque mi hijo departía, tenía un problema de pareja y está ahí sentada aquí sola. ¿Y al cuánto tiempo de que te separas te das cuenta que había otra persona? Al mes. O sea, yo como que empecé a sospechar y me empezaron a llegar rumores. De hecho, el mismo fin de semana que él se fue, empezaron a decir, es ella, es ella, es ella. De que estaban saliendo juntos. ¿Tu mejor amiga? No, no es mi mejor amiga. La mejor amiga de él. Sí. Pero es una persona que había ido a tu casa. Sí, pues me matrimonio. ¿Que compartía con él? Pues sí. En la foto de matrimonio salía así conmigo. Oye, Pomela, no se está. No sabía. No quería quitar el vestido de nuvia. No hay nada mejor que reírse después de un tiempo que te ha cerrado. O sea, mira, eso habla que está bien. ¿Tú lo enfrentaste a ella? No, no. ¿No lo enfrentaste a él? ¿Tampoco? No, a él sí, yo le dije. Pero a ella nada. No, no. Ni siquiera con la tranquilidad de decir hasta esto. No, es como a votar esa cosa que... Igual es sanador. ¿Cierto? Yo también en el revistro. Es que, ¿sabéis qué? Yo la verdad, ¿qué voy a reclamarle? Si al final somos adultos. No, que se lo quede, no, que se lo quede, claro. Sí, o sea, ellos, y también entiendo que ellos se podrían haber enamorado. A mí lo que me molestó siempre fue como la forma, siempre iba a ser doloroso, pero como que yo decía, ya ellos se juntaron, él se separó de mí para ir a estar con ella. Perfecto, yo lo puedo entender, a pesar de que puede ser súper doloroso, pero como que ellos quisieron mostrarse al tiro al mundo que estaban juntos y era como, loco, estoy yo sufriendo, claro. Pero una pregunta, ¿tú sientes, haces algún mea culpa, por ejemplo, de que expusiste mucho a tu marido con ella, por ejemplo, no, o sea, es que, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, pero tú ya, da lo mismo ya, por si es Pati, ¿ya? Eh, no, quédate tú con la Pati si no quieres salir, yo voy a ir igual a la cuestión. Pero si es la amiga. O sea, tú como que dabais pie para que ella entrara en este círculo de feo, ¿no? Es que sí, porque eran amigos, pues yo tengo amigos y yo no soy, de verdad, yo no soy una persona celosa, yo creo que, pero él te decía, pues tú, voy a ir donde la... Sí, o va a venir para acá, o me voy a juntar, y era normal, si también... Nunca te lo cuestionaste, ni... Nunca me lo cuestioné, nunca me lo cuestioné, hubo un solo hecho, que uno de ellos, y como que te hizo... Que fue un poco antes que nos separáramos, que se hizo un carrete, me fueron a ver a un show, mucha gente de su trabajo, porque he trabajado con él, y fueron a mi casa, y estaban los dos muy borrachos. Y mi marido se va a acostar, mi ex marido se va a acostar a la cama, y al ratito después ella se para y se va a acostar al lado de él. Y yo como que yo estaba sobria, pues yo estaba sobria, estaba mirando, y veo esto así y digo, oye, y fue para mi pieza, fue como a ver, y me levanto, y la veo, estaba mi ex así acostado, y la veo ahí así como, en caramaca, y yo veo esto y digo, oye, qué onda, y lo empiezo como a correr, y después dije, ya va, me la están curados, no te pases rollo, como tan loca, no sé qué, yo siempre como, uno, uno sintiéndose la loca, entonces yo dije, ya no voy a hacer show, y llega una amiga, y la pesca de una, la no, vamos, no vamos, y le digo, no, déjala, está curadita, está curadita, déjala. Pero Pamela, oye, Pamela, oye, Pamela, dejate. O sea, igual, Jevi, ¿ella estaba casada? No, no estaba casada. Estaba esperando al marido, ¿para qué se tenía el marido de la pan, para qué estar cansada, tenía el marido de la pan, para qué estar cansada, tenía el marido de la